Saludos Beres de nuevo, seguimos estando en ese día jueves 19 de agosto del año 2021. Vamos a dar un correo electrónico donde pueden ustedes adquirir los libros de los Beres, los Payos y la Vivele, ¿correcto? Los Beres, la Vivele y los Payos, pienso, no sé, seguro que los Beres están y la Vivele y los Payos, no estoy absolutamente convencido, pero bueno, de momento la información que tengo. Tienen que escribir a este correo electrónico, que es así, seavolspots.gmail.com Está escrito en catalán, que quiere decir si quieres puedes, y es seavolspots.gmail.com Y se llama este lugar Cercle Pachamama. Pachamama es conexión con la tierra, como nosotros sabemos, y con la naturaleza. Ahí pueden encontrar los libros de los Beres, la Vivele y los Payos, en principio, a no ser que se hayan agotado o no estén disponibles. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en este vídeo, porque como va tan rapidísimo todo y estamos siendo desbordados por la inminente realidad y actualidad, Pues vamos a hablar, en este vídeo, de que ya todo lo que han creado los Payos para dividirnos, en su competición, porque la vida de los Payos es una competición, es una eterna competición. ¿Quién es el mejor? El que llega antes, el más rápido, el que más gana, el más rico. Siempre es el que más. Ustedes no ven las noticias, todo es el que más. O sea, ahora ya ha llegado un momento en que antes era un ser inteligente, un ser erudito, era el, vamos a decir, el más respetado, reconocido. Y hoy, pues bueno, las portadas están llenas de los seres que son los que más dinero ganan, ¿no? Hay hasta una lista de quienes son los más ricos, teóricamente, y todo esto. Entonces, ha llegado el momento ya en que nada nos tiene que separar de nuestro propósito y de nuestra misión principal, que es recorrer el camino de la verdad. Ahora, partidos políticos, idiomas que hablamos, lugares que hemos nacido, partidos de fútbol, equipos de fútbol, ¿qué más nos puede separar? Lo que nos guste, lo que no nos guste. Todas esas cosas ya no existen. Tendencias filosóficas. Es que no sé, todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo de PAH, ya tenemos que desconectar de eso, porque lo único que ha conseguido, ha provocado y ha conseguido es separarnos por grupos de seres que van a gritar a la calle porque apoyan a un, o no apoyan a un líder político, y que otros salen a la calle porque defienden a otro líder político. Y ¿saben qué ha ocurrido? Que ya se han acabado los líderes políticos. Ya no hay líderes políticos. No hay líderes políticos. Ahora, no sé si pueden surgir algunos otros líderes, pero ya no se podrá llamar políticos. Pale. Política viene de los pale. Así que no deben ser políticos. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la elección que nos queda? Pues es muy sencilla. Amor o Roma. Esas cuatro letras nos definen o seguimos el camino del amor o continuamos en el camino de Roma. Que todos los caminos llevan a Roma. Y para explicarlo de otra manera más contundente, o seguimos las leyes de Dios Todopoderoso, o seguimos con las leyes, bueno, con las leyes no, con la corrupción que emite constantemente Satán desde el Vaticano. Así que eso es la única opción. Es como una moneda. Solo hay dos caras. Pues ha llegado el momento en que solo hay dos caras. El disfraz de tantas caras que nos han puesto durante tantísimos miles de años ha caído. Ya no hay disfraz. Porque lo que está ocurriendo es lo más grave que ha ocurrido, pues posiblemente, desde la guerra de Troya. Y lo más trascendente. ¿Correcto? Porque es cambiar absolutamente, lo que están intentando es cambiar absolutamente la fisonomía humana que hay sobre la faz de la Tierra. O la realidad humana, como lo queramos entender mejor. Entonces, para ilustrar estas palabras, vamos a leer unos versículos de la Vivele, escrita por Alexander Leazar y editada por Michel Rodellas Picola, en la cual nos dice lo siguiente. Estamos en la página 292 y 293. ¿De acuerdo? Leo textualmente. Diles está hablando Jaungoico, Dios Todopoderoso, a Dios ve a Alexandre. ¿Correcto? Cuando está en la última misión, que es la de Alexander Leazar, cuando escribió, precisamente reescribió este libro, escribió el libro de los veres. Dice así. Protegeré a todos cuantos traten de buscar y propagar la verdad, y daré un porvenir luminoso y gratificante a quienes defiendan tus dictámenes de su Dios Todopoderoso y obedezcan a Eleazar. Diles que estarás ayudado por Jaungoico, pues deben saber cómo su Dios sabe y oye todo cuanto ocurre en este globo de mi acerqueta. Gracias a mi poder te avisaré de las malicias de Satán, que en todo momento podré conocer sus intenciones nefastas, de sus impurezas y de su mente retorcida. Te aviso que son siglos que los paganos han corrompido el sentido de las escrituras. Ellos se apoderaron de los centros de enseñanza para dotarlos de sus libros engañosos. Ten en cuenta que estos paganos disponen de pésimos escritores sin escrúpulos, los cuales recibieron honores y buena vida a cambio de sus mentiras y falsedades de la historia, obligando a ser creídas por los estudiantes. Todos estos payos paganos, prevaricadores, farsantes, quienes inventaron otra historia, con el propósito de esclavizar y dominar a todos los humanos de esta tierra de univer. Que tu luz alumbre a estos jóvenes sin trabajo, sin amor, sin familia, sin la tierra de sus antepasados. Y bastantes veces sin plena salud, envenenados por el alcohol y por las drogas que les favorece esta sociedad actual. Diles tú a estos jóvenes que vengan hacia mí, que yo les mostraré el camino para combatir la civilización de la falsedad, de la miseria y de la humillación. Daré a cada pueblo lo que les reviene en toda justicia. Hasta aquí las palabras de Alexander Eleazar, de la BBL. Y está muy claro, han corrompido a la infancia, a la humanidad, con unas ideas que les han metido en la cabeza desde que eran pequeñitos en las escuelas. Y por lo tanto, eso ya es el daño que está hecho. Esas mentes están pervertidas, parevertidas. Por lo tanto, nuestro aviso y nuestro mensaje a este final de etapa de los tiempos es o el amor o Roma, o seguimos a Dios Todopoderoso o a Satán y al Vaticanus. Y lo repetiremos hasta la saciedad. El camino de Dios Todopoderoso empieza en la verdad. Mientras quede un atisbo de mentira en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma o en nuestras palabras, no podremos conectar con el camino de Dios Todopoderoso. ¿De acuerdo? Así que empecemos a tomar decisiones para poder enfrentar los tiempos del fin que ya estamos viviendo. Muchas gracias, Esquerricasco. Agurro.